De acuerdo a la resolución 2287 del 2003, sacada por el Ministerio de Salud, y con una nueva circular que salió en el 2023 a nivel departamental, esta articulada con Secretaría de Educación y Secretaría de Salud departamental, hemos referido algo muy importante para la población, para padres, madres y cuidadores, es un requisito indispensable que a la hora de la matrícula lleven la copia del carnet de vacunación actualizado, esto aplica tanto para los programas de primera infancia, CDIs, hogares infantiles, como para toda la vida escolar, de preescolar hasta 11.